Y la felicidad a la que tenemos derecho, ¿cuánto duraría? Luego llegarías a culparme de haberte separado de tu madre, de tu padre, de tus amigos, de todo. No, no. Eso es lo que yo evito. Yo no cumpliré quizá mi sueño de darle un padre a mis hijos. Quizá me case con Aníbal. Será mi castigo por mi pasado. Pero tu madre será tu castigo por tu presente y por el futuro. Cada uno de los dos tiene un verdugo, Gustavo. Yo mi pasado. Tú, tu madre. Pero mi verdugo es mucho peor que el tuyo. Yo tengo que vencerlo. Mira, Fernanda. Mira. Esta tarde estaré aquí, en este hotel. No serás tú quien me obligue a separarme de ella. Soy yo. Hasta pronto, Fernanda. Pero hay algo más que nadie podrá borrar. Mi amor por ti. Gustavo Adolfo, el amor no bastaba decirlo. ¿Podrías decirme que me amas? ¿Te dejé alguna vez de amar todos estos años? No. Creo que no. Hasta pronto. ¿Qué pasa? ¿Te hizo llorar? Sabes, tengo unos celos terribles. Pero algo tiene ese Gustavo Adolfo que no lo puedo dir. Sabes, Gustavo Adolfo dijo lo mismo de ti. Oye, ¿por qué no me llevas a tomar un café? Creo que lo necesito. Vale. Y lo hago a comer. O no te doy el dinero de mis hijos. Sabes, eres un gran amigo. Gustavo Adolfo. ¿Hace una hora que te espera el asistente de Burgos? Perdona, mi amor. ¿Tienes todo listo? Fue sencillo, señor. Aquí está el balance, general. Podemos llamarla desastrosa realidad. Tal vez pésima. Pero usted tiene la culpa. Y varias un tragamoneras. Por lo que veo... No hay comprobación alguna de todas las cantidades que le entregamos, ¿verdad? Lo que convierte en un fraude toda la gestión que hizo, ¿no? Perdón, señor. Pero su obligación era cuidarlo. Administrarlo. Yo lo he cuidado como si fuera un hijo mío. Pero a una zanquijuela no se le puede quitar el deseo de chupar sangre toda la vida. Todo hasta el último centavo está registrado y asignado a una partida de comprobación. Y como yo suponía, los estados financieros anuncian todos números rojos. O sea que la sociedad no funcionó. Así es. Tendrá que pagar al banco el saldo en contra de su cuenta particular. Siéntate. Gracias. Yo creo que esto está mucho mejor de lo que esperaba. ¿Mejor? ¿Ese desastre? Caray, no lo entiendo, señor. ¿Cigarro? Yo quiero deshacer la sociedad. Obligada por tesalito. ¿Puedo hacerlo legalmente? Podría ser. Pero si no aparece esa mujer con su hijo. Apareció. De eso no hay problema. Esa es una muy buena noticia. Yo después te contaré todos los detalles. Vaya, si yo no pago de mi cuenta personal, vaya, el banco por este déficit puede demandar a los dos socios, ¿verdad? Eso es seguro. Ya estuve en el banco. Y hay que liquidar el crédito otorgado lo antes posible. Pero si yo pago todo obligando a Iván a aceptar todas mis condiciones, ¿hay algún impedimento legal por tratarse de una herencia, pues, digamos, para ser el finiquito de la sociedad? Ninguno. ¿Qué puede hacer la justicia si se consumió el capital, que era el objeto del convenio? Podríamos llegar a un arreglo, a su gusto, pero tiene que pagar al banco primero. Sí, yo lo puedo hacer. Solamente queremos tener una entrevista con Iván. Lo único que deseo es no volverlo a ver jamás. Déjelo por mi cuenta, señor. Y como están las cosas, puedo asegurarle que don Iván aceptaría cualquier trato. Señor, hágame el cheque para el banco. Y hablaré con el gerente, que es amigo mío. Y nos ayudará a sacarnos a ese gran hoja de sentencia. Tío, ¿qué es usted aquí? Esperando a tu madre, hijo. Terminaré por aprender a bordar. ¿Quieres café? No. Le dijo que viniera. La esperaremos juntos. ¿Sabe, tío? Yo quería hablar con usted. Pensaba ir al taller. Pero ahora necesito hacer una llamada. Sí, sí, sí. ¿Carmela? ¿Alguien me llamó? ¿No? Bueno, gracias. Hasta luego. Estoy cansado, tío. Estoy como si tuviera sobre mis espaldas diez kilos de plomo. ¿Sabes qué, hijo? Te voy a conseguir una chamba de buzo. ¿Eh? No es broma, tío. Lo sé, hijo. Lo sé. Sé lo que pasa. Se enteró ya que la hice es una... Una cantante. No es un delito, hijo. No. Tío. De ella quiero hablarle. Bueno. Bueno, hijo, pues. Empieza. Empieza por tus hermanos. Que fueron a verla. ¿Verdad? Yo te escucho, hijo. Gustavo Adolfo. Hijo, escúchame. No puedes irte, por favor. Tienes que oírme, Gustavo Adolfo. Hijo, no te vayas. No te vayas, Gustavo Adolfo. Escúchame. Dame esa maleta. Dame esa maleta. Adolfo. Adiós, mamá. Hijo. Espera. No te vayas. No puedes irte. No puedes dejarme así. Hijo. Hijo. Decisiones que lastiman. Ana María. Gustavo Adolfo. Se fue. Colorina. Univisión. Telenovelas.